Vamos a hacer una tarta de queso con muy pocos ingredientes, base de queso y de dulce de leche. Vamos a utilizar dos huevos, queso Philadelphia o otro queso deutal, da lo mismo. Vamos a utilizar la tarrina y vamos a utilizar 125 gramos de azúcar, voy a medirlo con una cuchara sopera, cada cuchara son 25 gramos. Listo, ahora vamos a mezclar los tres ingredientes. Le voy a añadir un huevo más porque veo que la receta con dos huevos no es suficiente. Le vamos a añadir tres yogures griegos, son naturales sin azúcar. Y este es el último yogur que le vamos a echar, son tres en total. Vamos a agregarle dos cucharadas de harina. Vamos a utilizar como recipiente el micro plus tres, lo vamos a verter directamente. Le ponemos la tapa y lo vamos a meter en el microondas. Lo vamos a mirar a ver si sale limpio. Sale limpio el tenedor. Vamos a esperar que se enfríe y le vamos a poner dulce de leche por encima. Pues así nos ha quedado nuestra tarta de queso filadelfia con dulce de leche. El dulce de leche que yo he utilizado es este dulce de leche de la Lormandía. Yo lo he comprado en el LIDE, allí lo podéis encontrar. Lo recomiendo porque está muy bueno. Lo he puesto que tiene que decirle de leche que son cuércitos no bárguero. Y yo le voy a poner. Whoa, va, va, va. No, vengar calciendo. Bueno, filmmaking en Mighty Hollywood y un tour dry,